Oh Santo, Santo, Oh Santo, Santo, Oh Santo, Santo Si en el cielo los ángeles le adoran, si en el cielo los ángeles le adoran En esta tierra también hay hijos que le adoran Oh Rabaya, quitará a Vesaya, oh Rabaya, Vesaya brincando Vamos, empieza a adorarle Empieza a adorarle allí Empieza a adorarle, levanta tus manos y adórale allí Amo le decimos ahí Entregaste tu vida por mí en la cruz Entregaste tu vida por mí en la cruz Corona de espinas Te pusieron a ti Corona de espinas Te pusieron a ti Amos adorador Se ha agradecido con él El sacrificio que él hizo por nosotros en aquella cruz Y donde están los agradecidos, levanten sus manos Los hijos agradecidos, levanten sus manos y le dicen Gracias Señor Gracias por ese sacrificio tan grande Entregaste tu vida por mí en la cruz Entregaste tu vida por mí en la cruz Entregaste tu vida por mí en la cruz Corona de espinas Corona de espinas Te pusieron a ti Pagaste un alto precio por mí en la cruz Pagaste un alto precio por mí en la cruz Aquí en esta nación peruana Aquí en esta nación peruana Hay hijos agradecidos que le dicen Pagaste ese alto precio por mí Jesús Adórale Amada iglesia, adórale Agradecele a él Pagaste un alto precio por mí en la cruz Entregaste tu vida 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 por mí en la cruz Él está aquí, Él está aquí, para alabarte, para limpiarte de toda tu maldad, Él está aquí, no importa el pecado que tú hiciste, sea grande, sea chico, pero Él está aquí para perdonarte, solo reconócelo, vamos, dile una vez más. Entregaste tu vida, por mí en la cruz, Entregaste tu vida, por mí en la cruz, Corona de espinas, te pusieron a ti, Corona de espinas, te pusieron a ti, Así le dice el pueblo de Dios, Pagaste un alto precio, por mí en la cruz, Pagaste un alto precio, por mí en la cruz, A Él no le llevaron cargado a la cruz, Él caminó, Él caminó por amor a ti, por amor a mí, mire el sacrificio del Rey, Dejó su trono, dejó su palacio, y vino esta tierra por amor a esta humanidad, Solo reconocele, solo reconocele, y abre la puerta de tu corazón, y vino conmigo, Pagaste un alto precio, por mí en la cruz, Pagaste un alto precio, por mí en la cruz, Aleluya, 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 Gracias Señor, Gracias mi Rey,